El que se queda, el que se queda Madre mía, madre mía Vale, 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 lo tengo 3, 2, 1 1, go DIOUS Tío, por favor Buaaaa Frutal, frutal, frutal Frutal, Lucas, Lucas, frutal Abuelo, viejo ¿Dónde? No, que se pueden pegar tabs ahora Se le viene, se le viene el call como yo 24 Bro, bro, bro ¡A buscar! ¿Qué haces, Pepe? Son como agentes, ¿no? No Es que me voy a sacar, tío No revelan nada No entiendo nada No estoy entendiendo nada Nada, 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 nada ¡Guau, guau, guau, guau! Qué paranoia, eh El pito para arriba Pero qué cojones Ahora sí A ver qué hay, por favor ¿Qué es el Scoop? ¿Qué es el Scoop, por favor? No Te damos la bienvenida a la agencia Tienes muy buenas referencias Gracias, gracias Tienes tu escondite Compra el pase de batalla para reclutar a este No miro para los lados Pase de batalla desbloqueado A ver Especialista ¡Uuuh! ¿Eh? Uy, 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 la sensibilidad Oye, oye Una cosa Os puede parecer una tontería Pero la, eh La sensibilidad La han tocado La de mando también La sensibilidad La sensibilidad La sensibilidad El mueve el muñeco En el... Se nota distinto el juego, eh Guau, 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 guau ¡Esta suja! ¡Te han hecho un emote! Marcos, no me digas eso, eh No, no, no ¿Sabes que vas borracho? ¿Habéis jugado en una partida? Marcos, no me digas eso que pillas No, no, que... La han cambiado, que la han cambiado cien por cien Mira No había comprado el pase de chetado yo, eh Yo me he perdido ¿Qué está pasando? Madre mía Welcome to the agency Tú, 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 tú Pero mirad las challenges como salen, tú No sé ni verlo Borwen, Borwen Dime No sé verlo Eh... Eh... ¿Qué vas a hacer? Es que no me renta estar arriba Cuando tanta gente, tío No se callan Yo voy a jugar con... O solos o con velvet Para brindar a tope el spot o algo Ah, es una la delta El puto capón este de mierda ¡Buah! Mira la aura esta ¡Bro! Sí, sí, la nueva aura Yo la que llevo puesta con la sudadera Está guapísimo Y muy mala Marky, que estás con cero puntos Está bien, eh ¿Pero y qué? Que te puede tocar con un tío Que no, 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 no No entendéis, no lo entendéis, tío No digo bots que sean malos Digo bots de verdad Y ya, y ya Los puedes agafar Agafar Los puedes... Sí, los puedes coger Y los puedes... Y también Los demás los pueden coger Y... Hay un... O sea, hay como... Como... ¿Cómo se dice, tío? Como... Como gente que lo cubre ¿Dónde estáis yendo? Al barco Vale Pues hay gente Que... 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 Que está protegiendo al barco ese Ya hay call, eh Hay call, eh No se puede llamar de otra forma ¿Cómo que hay gente protegiendo al barco? Marky, ¿qué dices? Tal cual Hay gente protegiendo al barco ¿Qué dices? ¿Que sí? ¿Voy a caer ahí mismo para disparar? Sí, 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 sí Hay un señor, hay un señor ahí, eh Sí, hay un señor que te dispara No, pero ese no sé dónde va, eh Ese... Ese... Ese yo no sé qué ha hecho Ese creo que no sabe dónde está, eh, Velvet Ay, ay, ay Que antes que yo, eh No, caigo yo, caigo yo Va, chiquita traigardeada pegado El que ha volado ahí ¡Hostia! Hay un tío ahí andando, eh Que sí, te va a matar Se va a poner una interrogación Y te va a empezar a matar Vale, vale, vale Entramos por aquí Eh, que grita, que grita, Borwin Hay cosas tornadas aquí abajo ¿Qué es esta mierda? Que no, que es... Abre, Velvet Abre esto No abre, no abre No abre el coso Tengo, tengo ¿Qué es esto? Es que no sé, tío Está muy raro, ojo O sea, me parece buena idea lo de meter estos sitios, pero me parece una idea nefasta lo de... A mí me parece buena idea lo de la música, solo que pudieses poner el volumen como te gustase, ¿sabes? No, lo de la música es tu releada Ya, pero a ver si quieres no tenerlo Este tiene minigun... Este es el jefe, creo Vale, el jefe me mata Vale, estoy muerto, cántalo Espera Voy Voy ¿Te mata el de la minigun? No, pero el de la minigun no asesinalo, por favor Ya está No tengo balas, eh, de nada Mira esto, mira esto, ven Hola ¿Has visto esto? Hola Sí, pero mira, 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 te puedes poner más aquí y mira ¡Hostia, qué guapo! Hola No tardan nada, eh Locura Esto es cachetado que flipas Tengo lanzpap Tengo lanzpap Tú, te escucho algo todo raro, ¿qué es esto? Estos son señores suyos, señores suyos ¡Esto no! ¡Uno muerto! ¡Ah! ¡Ah! Claro, pero el tío no se me está, eh ¿Qué? Hola, la deluca y arriba Está activo esta mierda, tío ¡Aquí está, aquí, está, aquí, está, aquí! Son dos, son dos Eh, abro, abro arriba la derecha, ¿vale? Cuidado, cuidado, cuidado La tengo, la... No, la tengo, no la tengo La tengo, la tengo, la tengo Ah, la tengo, la tengo, la tengo Hay que ponerles un cono Coño, que me muero Tengo RPG ¡Hostia, un tambor! Me lo llevo Hola Ahora tenemos, tú tienes el tambor y yo tengo la... La menigan ¡Dios, qué locura! ¡Dios! Buah, me encanta, te lo juro, que hay tiempos Tengo dos RPGs, eh Tiro ¿Muerto uno? ¿25 sin escudo uno? ¡Uno, mira, mira! ¡Uno, mira, mira! ¡Uno, guay! ¡Guay, muy guay, muy guay! ¡Otro muerto, otro muerto! ¡Otro muerto, otro muerto! ¡Eeeeh! ¡Muera! ¡Eeeeh! ¡Un pío, un pío, un pío! ¡Una bala, una bala! ¡Una bala! ¡Una bala no estoy! ¡Me curo, me curo! ¡Me curo, me curo! ¿Puedes aguantar, puedes aguantar? ¡Eeeh! ¡Tengo una mini-1! ¡Vale, vale! ¡Aguántale así con Miriam! ¡No, no le entres, no le entres! ¡Vale, ya estoy, ya estoy! ¿30? WTF, 30 ¡Vale, que le tiro con cohetes! ¡Está aquí! ¡Tiro, tiro con cohetes! ¡Tiro con cohetes! ¡Tiro con cohetes! ¡Tiro con cohetes! ¡Le tiro un solo! ¡Le rompo el solo! ¡Joder, bro! ¡Sale justo, tío! ¡Que mala suerte! ¡Que no te armo a ti! ¡No, no, no pasa nada! ¡No, no pasa nada! ¡Mátalo! ¡Te puede meter en su culo ni trampas! ¡Buena! ¡Gáleme, gáleme! ¡Bueno, cerca mía! ¡Ah, que vino, que vino! ¡Ah, era, era un doble de esos de mierda! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Le he pegado dos headshots! ¿Uno muerto? ¿El otro sin escudo? ¡Espérate! ¡Le pillo, le pillo! ¡Bueno! ¡El barret! ¡Ah, pero es morado! ¡Pon lanzo, pon lanzo! ¡Eh, que hay otro! ¡Fusil de pium, musculo! ¿Que es esto? ¡Fusil de musculo! ¡Fusil de musculo! ¡Hala! ¡Tú ven, que tiro la espalda! ¡Eh! ¡Tengo fusil de musculo! ¿Que coño es eso? ¡No se! ¡Ah! ¡Tiene el AK! ¡A ver! ¡A ver cómo va! ¡Hala! ¡88! ¡Ah, bueno, sí! ¡Da igual que antes! ¡Que locura! ¡Mira esto, Kenzar! ¡En el aire! ¡En el aire me lo cargo! ¡Sin escudo, 44! ¡Ay, que malo que soy! ¡No fucking way! ¡Kenzar, Kenzar! ¡Le entro a este pavo! ¡Voy doble! ¡Tiene barret! ¡Tiene barret! ¡Ah! ¡Voy, voy, voy! ¡Se pira! ¡Se pira en la lanzadera! ¡Se tapa ante los árboles, tío! ¡Joder, tío! 29 Hay que ir... ¿Dónde está el launchpad del otro? No lo sé ¿Vas a tirarte uno? No, no tengo, no tengo ¡Spameale, spameale! ¡Le he pillado hide! ¡Se lo he pillado! ¡No, verdad, no! ¡Sí, sí, se lo he pillado, se lo he pillado! ¡Debo hide! Tío ¡Sin escudo blanco muerto! ¡Joder, pero es que va mula! Tío, piqueo y me... ¡Vamos! ¡Ah! ¡Muerto ese! ¡Sí! ¿Y el otro a dónde? ¡Tiene mi! ¡Vale! ¡Muerto! ¡Guau! ¡Aquí es clean! ¡Tu menú 200! ¡Denex! ¡Vamos la gloca! Y la peña ahí a la final iba uno con el arco Y nosotros con cuatro armas, ¿sabes? ¡Jajaja! Es que... ¿Cómo vamos con... con... Tío... Encima yo tenía un puto arma y no he entrado en las balas, tío ¡Muerto! 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 ¡Muerto!